Que me fusilen o que me hagan prisionero Nomás pa' que lo sepa el mundo, mi chula Que sepan que mi corazón es solo de una hembra Que me fusilen o que me hagan prisionero Y que me arrastren ya de muerto hasta mi tumba Ay, 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 chiquita Pero he de amarte, he de amarte como a ninguna Como a ninguna, mi amor Mientras yo tenga alma, vida y corazón ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¿Qué les importa si te arrullo con mis brazos? ¿Qué les importa que me maten a balazos? Al fin de muerto, todavía te voy a adorar Ay, le va, qué fita linda Porque usted la rola me la pidió Con besotes se lo dedico a mi vieja rosa Ay, chula, cómo me traes dolorido, cariño mío ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¿Qué les importa si te arrullo con mis brazos? ¿Qué les importa que me maten a balazos? Al fin de muerto, todavía te he de adorar Ay, tú, chula, bye, bye